La enfermedad de Paget del hueso es una afección crónica que afecta el metabolismo óseo, causando una remodelación anormal de los huesos. Esta enfermedad suele presentarse en personas mayores de 50 años y es más común en hombres que en mujeres. Aunque la causa exacta de la enfermedad de Paget no se conoce con certeza, se han identificado factores genéticos y ambientales que pueden contribuir a su desarrollo. Durante el proceso de la enfermedad, el tejido óseo se vuelve más débil y su estructura se altera, lo que puede llevar a deformaciones en los huesos y a un mayor riesgo de fracturas. Los huesos más comúnmente afectados son los de la pelvis, la columna vertebral, el cráneo y las piernas. Uno de los síntomas más frecuentes es el dolor óseo, que puede ser constante o intermitente y que generalmente se presenta en las zonas afectadas. En algunos casos, la enfermedad puede ser asintomática y se detecta de manera incidental durante estudios por otras razones, como radiografías o análisis de sangre. Si el problema avanza, pueden aparecer complicaciones, como artritis en las articulaciones cercanas, fracturas patológicas o problemas neurológicos si se afecta algún nervio. El diagnóstico se realiza a través de una combinación de métodos. Las radiografías pueden mostrar cambios típicos en los huesos, como un engrosamiento o deformaciones. La resonancia magnética o la tomografía computarizada también pueden ser útiles para evaluar la extensión de la enfermedad. Además, el análisis de sangre puede revelar niveles elevados de fosfatasa alcalina, una enzima que está frecuentemente elevada en personas con enfermedad de Paget. El tratamiento de la enfermedad de Paget del hueso se basa en la gravedad de la enfermedad y los síntomas que presenta el paciente. En muchos casos, si la enfermedad es leve y no hay síntomas importantes, se opta por un enfoque de vigilancia activa. Sin embargo, cuando el dolor y las complicaciones son significativos, se pueden utilizar medicamentos llamados bifosfonatos, que ayudan a normalizar el metabolismo del hueso y a disminuir el dolor. Estos medicamentos pueden ser efectivos para reducir el dolor y prevenir el progreso de la enfermedad en muchos pacientes. La cirugía también puede ser una opción para aquellos con deformidades severas o fracturas acosadas a la enfermedad. Se puede llevar a cabo una cirugía de reemplazo articular o procedimientos para estabilizar los huesos afectados. Es importante que los pacientes con esta condición reciban atención médica regular para monitorear su progreso y ajustar el tratamiento según sea necesario. A pesar de que no existe una cura para la enfermedad de Paget del hueso, con el tratamiento adecuado y el seguimiento regular, muchas personas logran llevar una vida activa y saludable. Es crucial que quienes padecen esta enfermedad se mantengan informados y se comuniquen con sus médicos sobre cualquier síntoma nuevo o preocupante. En conclusión, la enfermedad de Paget del hueso es un trastorno que, aunque puede causar problemas significativos, puede ser manejado efectivamente con una combinación de vigilancia, medicación y, en algunos casos, intervención quirúrgica. Mantener un estilo de vida saludable, incluyendo una dieta equilibrada y ejercicio adecuado, puede ser beneficioso para la salud ósea en general, lo que también puede ayudar a controlar los síntomas de esta enfermedad. Si tienes dudas o sospechas sobre tu salud ósea, consulta a un profesional médico. Es fundamental cuidar de nuestros huesos y comprender las condiciones que pueden afectarlos.